¡MÚSICA! Estoy con Nela, de Guías Española y está trabajando como voluntaria en un centro de acogida de niños en el Humpy Children Trust. Buenos días, Nela. Buenos días. Explícanos qué es el Humpy Children Trust. El Humpy Children Trust es un centro donde los niños de Humpy, de familias pobres, pueden venir desde la mañana hasta la noche. Entonces, de esa forma pueden ir a la escuela, pero no tienen que ir a un orfonato o no tienen que estar mendigando en la calle. ¿Y qué tipo de actividades realizan los niños? Si vienen por la mañana a las ocho, le damos de comer, desayunar, le ayudamos con sus deberes. Si hay niños enfermos, llevamos al médico. Se enseña aquí también mucho inglés, que es muy importante. Como se trabaja con gente voluntaria, los niños desde pequeños ya aprenden mucho el inglés. Los niños que tienen padrinos pueden ir a una escuela privada, porque los padrinos pagan la escuela privada, su uniforme y todo. ¿Y cómo podemos hacerlo para padrinar a un niño? Para padrinar a un niño son 10.000 rupis al año, que son como más o menos... 150 euros, ¿no? 150 euros, que verdaderamente es menos de 15 euros al mes, que no es mucho. ¿Y con eso qué cubrís? Con eso cubrimos la ropa, el autobús y tienen que ir fuera de hosped, los zapatos, la comida, porque con 10.000 rupis, imagínate, no hay para lujo, hay para lo básico. ¿Y una vez lo apadrinas, tienes contacto con el niño? Sí, a los niños intentamos que manden a los padrinos, como cada tres meses, una pequeña carta. Pero también nosotros mismos, como casi todo el mundo tiene correo electrónico, nos ponemos en contacto con los padrinos, ¿no? ¿Y qué tal están los niños aquí en el centro? Felices, felices. Entonces, lo que se intenta también, aparte de la educación, es darles cariño, ¿no? Y claro... ¿Porque crees que a muchos de los niños les hace falta eso que dices, cariño? A todos los niños les hace falta cariño, pero se nota rápidamente los niños que tienen cariño en su casa y los niños que no lo tienen. Se nota también de la forma que vienen. Si vienen limpios, si vienen duchados, si vienen con ropa limpia, se nota, ¿no? Hay niños que vienen todos los días sin duchar, sin la ropa, entonces lo intentamos. Intentamos también que los más grandes se ocupan de los pequeños, todo eso. ¿Tenéis también comunicación con los familiares de los niños? Poco. Los voluntarios intentamos no. Es difícil y requiere mucho tiempo. Por ejemplo, tengo familias en Tamil Nadu, donde estoy, con ellos estoy trabajando siete años. Ahí la comunicación es perfecta, porque son siete años. Se va poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero si son madres, por ejemplo, hay mucho alcoholismo, ¿no? Si hay madres que beben, es casi imposible para nosotros de hacer algo. ¿Y cuál es el futuro del centro y de los niños? El futuro es que todos terminan la escuela y que luego los que pueden van a la universidad. ¿Sí? Sí. Eso es lo que se espera. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que tengáis mucha suerte con los niños. Y ya lo sabéis, si queréis apadrinarlo, ¿nos dices la página web? La página web es... Uf, perdona. Aquí la veo. www.hampychildrentrust.com Ok, muchas gracias. La información. Vale, gracias. Gracias.